Hola y bienvenidos y vamos con el vídeo de hoy Nueva York Donostia por 100.000 euros unos 110.000 dólares en el avión privado más caro del mundo no es cierto que sea el más caro del mundo porque tenemos algún gufstring por encima de él pero así titula el diario vasco este genial artículo y continúa aterriza en honda rabia en uno de los aeropuertos más pequeños uno de los jets privados más exclusivos del mundo y al alcance de pocos bolsillos con sólo tres pasajeros a bordo podría ser el sueño de muchos de nuestros suscriptores subirse en un avión en honda rabia después de comer y cenar en nueva york sin escalas cómodamente en un avión casi supersónico de momento la conexión parece más que utópica aunque este sábado uno de los aviones privados más exclusivos del mundo completó la ruta inversa y aterrizó en honda rabia el diario vasco cazó la llegada a suelo guipuzcuano del bombardier 7500 un jet que tiene 22 plazas y que salió de westhanton beach en nueva york y aterrizó pasadas las 11 horas en el aeródromo guipuzcuano este aparato cuesta unos 65 millones de euros unos 70 millones de dólares aproximadamente y era hasta 2022 el jet privado más grande e imponente del mundo ahora compite con ese título por ese título con el golf string g700 se olvidan del próximo en salir golf string g800 hay que decir que el modelo del año pasado lo adquirió el multimillonario el o más aquí se refieren al golf string g700 cuyo vídeo ya tenemos en este canal se refieren a el o más como el actual dueño de twitter mentira es el actual dueño de x puntocom y fundador de la compañía tesla el avión privado que aterrizó en honda rabia cuenta con todo lujo de detalles y fue fabricado el año pasado cuenta con una suite exclusiva cocina equipada camas y todo lo imaginable para vuelos cortos o transoceánicos y el lujo se paga no se ha podido concretar si el aparato era propiedad de la familia que viajaba en su interior o si lo han alquilado para una excursión desde nueva york a guipúzcoa si hubieran elegido esta segunda opción las tarifas de alquiler de este tipo de aviones rondan entre los 90 mil euros y 120 mil euros aproximadamente 95 mil dólares a 125 mil dólares esto es algo más de 10 mil euros por hora de vuelo unos 10 mil 500 dólares por hora de vuelo esto que han dicho de la familia que viajaba en el interior es una suposición que han hecho para explicarnos los precios y lo digo por lo que viene a continuación pero quién viajaba en este exclusivo jet lo único confirmado al 100% es que viajaba prácticamente vacío sólo un adulto y varios niños a bordo cuando el avión tiene hasta 22 asientos estos bajaron del avión en pijama vaya como a mí me gustaría ir siempre a por el pan y se subieron directamente a una furgoneta el adulto estuvo atento a las maletas y se unió a sus familiares poco después entre las mochilas y maletas una bolsa de deporte de la prestigiosa marca louis vuitton valorada en casi 3000 euros vaya no me extraña que haya tanta corrupción en el país vasco hay que ver en qué detalles que se fijan los periodistas identidad desconocida todo apunta que el viajero podría ser un multimillonario extranjero relacionado con una empresa farmacéutica y que estaría disfrutando de un viaje en san sebastián una persona con una fortuna que se antoja tan elevada y suficiente como para sufragar este tipo de viajes el avión antes de tomar tierra en honda rabia voló además relativamente bajo y realizó varios giros sobre la bahía de la concha para contemplar las hermosas vistas aéreas sí seguro que fue por eso después se acercó hasta la vecina localidad vasco francesa de biarritz para disfrutar a vista de pájaro de las costas hasta aterrizar en honda rabia toda una maniobra especial para disfrutar de una experiencia de altos vuelos vaya a párrafo de relleno que se ha metido el periodista no es inhabitual que este tipo de aviones privados aterricen en donostia que sobre todo en verano ve a aumentar de forma considerable la llegada de este tipo de jets este aeropuerto el guipuzcuano donde rabia entró también en funcionamiento con la conexión con londres y ya opera a pleno rendimiento sobre todo en verano y en temporada alta de turismo despedimos la semana con este vídeo y ya nos volvemos a escuchar en 48 horas con los vídeos de lunes a viernes no olviden dejar un like que me compensa todo el trabajo que me quita en horas libres si sois nuevos suscribiros y comentarme bajo los vídeos lo que quieran mientras nos dejen hablar sin pagar hay que aprovecharlo en todas partes un abrazo y nos volvemos a escuchar muy pronto te lo contaré todo cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.